Éramos como dos remos de una misma embarcación Lo mismo que dos latidos en un mismo corazón Igual que Torre y Almena, igual que Puente y que Río Como el preso y la cadena, como la nieve y el frío Pero el viento de la vida se llevó nuestra pasión Y ahora vamos separados como barco sin timón Aquellas penas tan negras que yo pasé por tu amor Aquellos celos de muerte el viento se los llevó Los besos que tú me diste y los que te di a ti Y el recuerdo de tus ojos, y el recuerdo de tus ojos El viento se los llevó Te lo juro y no te miento Te lo juro y no te miento Que lo que hubo entre nosotros se lo ha llevado el viento Nos quisimos tanto y tanto que no había otro querer Ni más bueno, ni más santo, ni más hermoso que aquel Yo te quise con locura, con la sangre de mis venas Y tu amor fue la tuya y el consuelo de mis penas Más lo mismo que la nieve nuestro sueño se rompió Y ahora vamos separados como barco sin timón Aquel delirio tan grande que yo pasé por tu amor Aquel no vivir sin perder el viento se lo llevó Aquel estar en tu ausencia siempre esclavo del reloj Y el recuerdo de tus ojos, y el recuerdo de tus besos Y el recuerdo de tus besos el viento se los llevó Te lo juro y no te miento Ay, te lo juro y no te miento Que lo que hubo entre nosotros se va llevando el viento ¡Gracias! ¡Gracias!